Cada mañana el sol no suena nada al despertar Cada palabra que le pronuncié hacía soñar No era raro ver el infantil cogiendo trases de mí Y yo dejándome al cansa sin duda era que era que era una bebé de ver a cada cosa sufrir Ver la novela en la televisión y juntarnos sol Moraré rectamente en juego a mí y yo me asesco Y las perezas terminan las leyes de los hijos Y las perezas terminan las leyes de los hijos Y las perezas terminan las leyes de los hijos Y al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis oponencias y reía Cada caricia le amigaba el fuego a nuestra chimene Que lo sencillo pasa en el invierno en compañía Me va a extrañar, aunque despertar En sus paseos por el jardín, cuando atrás me tiene sufrir Me va a extrañar, aunque suspira Porque el suspiro será por mí Porque el vacío dará sufrir Me va a extrañar, aunque suspira Llega la vida después de mí Que no se puede Me va a extrañar Cuando tenga nada te dormí Y acariciado Me va a extrañar Me va a extrañar Que no la vida Que no se puede Y acariciado Me va a extrañar Y acariciado Cuando el día que me has sufrir Cuando tenga nada te dormí Y de que no va a extrañar Que no la vida Que no la vida Y de que no la vida Que no la vida Ya va a extrañar Ah, 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 ah Muchas gracias.